Gracias. Respecto a la primera pregunta que usted me hace, no hay contraposición, no puede haberla entre ley y diálogo. Hay que dialogar, hay que invitar al diálogo, hay que participar en el diálogo, pero hay que cumplir la ley. La excusa del diálogo no puede utilizarse para vulnerar la ley, eso me parece claro. Y también otra cosa que hemos dicho desde esta mesa una y otra vez, es que nadie tiene privilegios frente a la ley. Todos tenemos que cumplir la ley y, por tanto, uno está sometido a la ley y a los intérpretes de la ley, que son los jueces. La segunda pregunta que usted me hace, el Gobierno lo que busca es actuar en beneficio de los consumidores. Y el Gobierno constata que en las circunstancias, como he dicho antes, excepcionales de estos días, también ante el hecho de que Francia, que era el suministrador de energía, tiene parte de su parque nuclear parado, el elemento que produce el aumento del precio es el gas. Por lo tanto, el Gobierno ha dicho antes, en estrecha colaboración con el organismo regulador y tomando acciones, lo que pretende es reducir el precio del gas para que repercuta también en el precio de la energía. Nos parece que esa es la acción más rápida y más eficaz. Pero, en todo caso, sin duda, el ministro de Energía podrá darles más detalles en la comparecencia que tendrá lugar la semana entrante. Gracias por ver el video.